Crea una alegre escena navideña con la bola de navidad con reno lego. Construye el reno, introdúcelo en la bola de plástico transparente, y coloca el lazo para aportar un toque lego a tu decoración navideña. Un fantástico regalo para Fazlego de todas las edades. Contiene una bola de plástico transparente con una cinta roja, y una figura lego de un reno para construir en su interior. Incluye instrucciones de construcción. ¡Gracias!